Música ¿Qué tal mi palanca invisible? Su pedal de guami está ahí abajo Ese es uno de mis riffs favoritos de Pantera Era momento ahora de estudiar a Dimebag Sus sonidos, sus solos, sus riffs Varios amigos ya tenían el Far Beyond Driven Vulgar Display of Power Ya tenían esos Y me los prestaban Me los prestaban unos días Entonces los escuchaba Y para adentrarme un poco ahora A ese nuevo estilo de heavy A ese nuevo metal Y pues era llevarme los discos a casa Y escucharlos a todo volumen Ahí encerrado en mi cuarto Y por esa época me dio mucho Por verme en el Empezarme a ver en el espejo Con la guitarra Precisamente por la toma Del video de Five Minutes Alone Donde se ve Se ven las manos de Dimebag Entonces yo hacía lo mismo Me ponía así Y veía mis manos Y veía esta Y veía esta de acá Y empezaba yo como a estudiar Cuestiones de estética Cómo se veía la posición de mis manos Si se veía bien Si no se veía bien También me dio por ponerme Me ponía yo mi pantalón De la pijama en la cabeza Y hacía yo el headbanging Así como si fuera mi cabello largo Por esos días Pues empieza la angustia de mi mamá Porque pues ya era pantera Ya era más gutural Y me decía Ay no, esa música no hijo No, no Lo que estabas escuchando estaba bien Esto está muy feo Puros gritos No, y peor Porque después de Pantera Siguió Sepultura Morbid Angel Cannibal Corpse Primate Carcas Cosas ya más Entonces ya encarrerado Estudiando cosas de Pantera Me percato de que hay Cuestiones de afinación Diferentes No es ni afinación estándar Ni medio tono abajo Sino que es como que A la mitad de eso Lo que conocemos como Un cuarto de tono Entonces eso me creaba Mucho conflicto Porque por más que quería Afinaba y afinaba Y no daba Hasta que por puro oído Me doy cuenta De que era eso Era bajar Cuarto Menos de medio tono Pero me doy cuenta De que habían canciones Que eran Todas las cuerdas afinadas De estándar Un cuarto de tono abajo Pero habían otras Que era afinar Un tono completo Todas las cuerdas Hacia abajo Y además Cuarto de tono Un poquito más abajo O sea yo trataba De hacer eso Con drop D No, no me daba Era un poco más abajo Pero no era solo Esa cuerda Sino que eran Todas las cuerdas Las que había que afinar Diferente Entonces dije Oh, hay más afinaciones Me acuerdo que un cuate Ahí en la secundaria Me decía Oye, a ver Haz la ambulancia Haz la ambulancia Esa que hace El de Pantera O cuál O él mismo me decía O hazle A ver si muy chingón Hazle como el de Pantera En el solo de Wok Ahí como en el video Esto Me retaban Me retaban Mis cuates Y veían que sí podía Ya que veían que sí podía No mames Estás bien cabrón Pero qué era lo que me estaba faltando Para ya poder sacar bien Las canciones Los solos Etcétera Pues un Floyd Rose Una guitarra con Floyd Rose Uno de estos amigos De la secundaria Tenía instrumentos En su casa Me acuerdo Y tenía una guitarra Una Yamaha Una RGX321 Negra Y tenía Floyd Rose Y a finales de ese año Me regalan Una Curiosamente Una Yamaha Era la RGX421 Así como la de esa foto Pero Tenía las pastillas blancas Los Los Tapones de los pots blancos También Y el brazo Era de maple Todo era de maple Ya más tarde Entró a la prepa Y decido venderla Y Pues un Un individuo ahí Se entera Era de esos fosilazos Que yo iba entrando A primer semestre Y él iba en tercero Pero Para entonces Ya debería de haber estado En la universidad Él Se entera que la estaba vendiendo Y me dice Oye ¿Estás vendiendo una Yamaha? Sí Pues quiero ir a verla ¿No? Sí Sube a la casa Pero el día que fue por ella Pues empieza a verle Típico ¿No? De todos los coyotazos Empieza a verle Defectos a la guitarra No Aquí ya le pegaste No Y aquí se ve que ya le metiste Un trancazo también No Y aquí está manchada No ¿Sabes qué? Me la estás dando muy cara Ajá Y para que no salga yo tan raspado Típica frase de los vivales Me voy a tener que llevar otra cosa Ah mira Ahí tienes unas revistas Me las llevo Y me voy a tener que llevar también un cable O sea el brother ahí en mi casa Se acabó llevando dos revistas Se llevó un cable Se llevó un talí Ya después pensé Pues X O sea era un cable Cable ahí tengo ¿No? De talí ahí tengo Revistas Pues eran unas revistas No Pero ya después dije Güey cuidado ¿Por qué? Porque como este cabrón Te vas a encontrar a lo mejor a muchos Necesitas tener cuidado con ellos Pero pues era parte ¿No? Era parte Además yo lo único que quería era Tener la lana Para hacerme de una guitarra Que ya le había yo echado el ojo Era un RG270 de Ibanez La cual unas semanas después Sí me compré Por esa época Pues en la tele Era muy común Programas nocturnos Para gente grande creo Con Ricardo Rocha O no me acuerdo con quién Había otro de Verónica Castro Siempre en Domingo O sea había varios programas Donde pude estar más expuesto Ya no tanto a la onda A la onda anglosajona Por medio de MTV Y a todos estos guitarristas Que ya había yo conocido Por medio de estos otros programas Empiezo a ver a bandas mexicanas también Empiezo a ver a Caifanes A La Castañeda A Maná A La Lupita A Cuca Y empiezo a ver que también Los guitarristas de esas bandas Eran muy buenos Y es cuando empiezo también Como a ver A ver qué hay de este lado A ver qué hay aquí en México Y qué puedo aprender A ver qué hay aquí en México A ver qué hay aquí en México A ver qué hay aquí en México